hola cómo están todos aquí les dejo con la exposición de carros de agosto 12 del 2023 espero que lo disfruten tú sabes que somos de calle hay cría y corazón siente el fuego las reglas del juego la humo yo porque somos de calle hay cría y corazón siente el fuego la regla del juego la humo yo prega legal o nos vamos a lo ilegal esto es negocio para no lo coja personal y yo sé que hoy día estás aquí mi pana y no sé si por bravo no estás mañana que es lo que quiere yo sé que tú quieres dinero dinero es lo que todo el mundo quiere eso glotón verá tu final con la ambición la ambición es el primer paso a la traición señor por eso es que lo revientan pues no puedes morder la mano que te alimenta y aquí no puedes romper la palabra de hombre pues con tu vida puede ser que a ti te la cobre tú sabes que somos de calle hay cría y corazón siente el fuego las reglas del juego la humo yo porque somos de calle hay cría y corazón siente el fuego las reglas del juego la humo yo hay quien hace pali del otro pa seguidor el segundo es tu gran admirador pasa el tiempo y te exigen posiciones enseñas algo y te quieren dar instrucciones brinca cuica ese ruchador se te olvidó cuando me pedías un favor no te estoy sacando en cara lo que por ti dice te estoy acordando pa que usted no sirve pase lo que pase nadie le doy la espalda ni tres y un hermano socio por una falda se envuelven en estupideces y te fallan se creen que se lo merecen y se engañan y en la calle te lo comía vivo el fiscal te metió presión con el tenisismo terminaste el centavo en la silla y los testigos vaya que lindo nombre le pusiste el caserío tú sabes que somos de calle hay cría y corazón siente el fuego las reglas del juego la humo yo porque somos de calle hay cría y corazón siente el fuego las reglas del juego la humo yo